Una de las candidatas a Defensora del Pueblo es la abogada Suki Yart. Suki, buenos días, nuevamente. A ver, Suki, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Fernando? Bueno, candidata a Defensora del Pueblo. Uno, ¿por qué? Y dos, ¿qué cartas de presentación tienes para aspirar a este puesto? Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes en este medio. Importante mencionar, yo pienso que la pregunta sería no tanto por qué, sino para qué. ¿Para qué? Principalmente para que la Defensoría del Pueblo empiece verdaderamente a ser esa institución que sea la garante, que sea la encargada de divulgar todos los derechos humanos que tenemos los ciudadanos panameños y también los extranjeros que se encuentran dentro del territorio nacional. Mi carta de presentación, evidentemente, ha sido toda la labor que he venido desarrollando por este periodo de tiempo a favor de las víctimas y los familiares de femicidio. Mi incursión en el tema totalmente con el lamentable caso de los albergues, en el que se han realizado diferentes tipos de aportes a nuevos proyectos de ley que se encuentran en estos momentos de la campaña administrativa. Entonces, pienso que más allá de toda preparación académica que es importante, me parece a mí, desde mi perspectiva, que la figura del Defensor del Pueblo debe ser una figura que tenga esa humanización y esa sensibilización con las diferentes situaciones que hay. Los estados de vulnerabilidad de los menores, de los familiares de las víctimas. Un trabajo que ya he venido haciendo con anterioridad, reitero. Y aquí pasan cosas muy curiosas. Una vez pasa el boom, por llamarlo de alguna manera, en estos casos de femicidio, como que las instituciones tienden, algunas, tal vez no la mayoría, tienden como a olvidarse de verdaderamente qué hay más allá en tema de derechos humanos. Entonces, yo pienso principalmente que es un trabajo que hay que hacer. Más allá de las oficinas refrigeradas, hay que entrar a la casa de estos ciudadanos a los cuales sus derechos le han sido concubicados y buscar los mecanismos que la normativa les pueda permitir para ser más solidarios, más empáticos y, por supuesto, brindarles las ayudas que ellos necesitan. Bueno, es un tema donde la política va a tener un peso descomunal en esa escogencia. Digo, y aquí hay un tema bien importante del cual yo siempre he hecho eco. Hay instituciones que no deberían ser politizadas. Hay instituciones que deberían de ser liderizadas por personas, reitero, que más allá de su capacitación académica, que es importante, totalmente importante, pues estén concientizados de la causa o de las situaciones que van a llevar. Entonces, instituciones como el CENIAD, instituciones como el Instituto de la Mujer, instituciones como la Defensoría del Pueblo, no pueden ser instituciones que están politizadas. Deben ser instituciones que en efecto se lleven a concurso y que se mire toda la carta de presentación o el trabajo que viene realizando el aspirante o la aspirante y que eso sea su principal método que ha ofrecido a la sociedad. No podemos seguir, mientras sigamos teniendo instituciones que manejan situaciones tan vulnerables y de tan importancia como los derechos humanos, no vamos a poder hacer el efecto o el trabajo o cumplir con la normativa que crea cada una de estas instituciones. Es un tema más allá de todo, reitero, de estar politizadas, de que las personas que vayan a liderizar estas instituciones sean personas que tengan esa afinidad, esa empatía, ese compromiso de velar por el cumplimiento de la normativa y porque los derechos de cada una de esas personas siempre sean salvaguardados. Entonces, ahí hay un tema que yo pienso que nosotros debemos ver como país y ya cambiar esa perspectiva, ese enfoque de que sean instituciones que estén politizadas. Bueno, suerte entonces en esta nueva aventura. ¿Cuándo empiezan las entrevistas? Bueno, tengo conocimientos que van a ser a partir del día martes, según información adicional que he recibido. Todavía no he recibido formalmente el comunicado, pero eso es lo que así se me ha manifestado por ahora. Así que, a partir del día martes, desde las 9 de la mañana. Bueno, suerte entonces en esta ofrenda. Gracias, Fernanda. Bueno, Zuki Yark, quien me acompañó en ese programa, ha hecho hace un par de domingos sobre la crisis en albergues y población vulnerable.